Mariposa, cebra Una cebra, si Obviamente por las rayas Si, si, si Y toda esta planta tiende a atraer mucho Mariposa, insecto Esta se llama lantana No se si llegan a sentir el perfume Si se acercan un poquito Este, tiene Me parece que tiene Muchos aceites esenciales En la hoja Esa es la yerva dulce Que luego a veces la conocemos No es esta Yo la conozco por cinco negritos Yerva dulce Yerva dulce, yo la conozco por yerva dulce ¿Cómo es esto que se llama? Yerva dulce Los nombres comunes varían mucho Es un poco la chacha Si quieres repelente aquí traigo En los brazos Son normalmente bien Bien brillantes Bien brillantes Bien brillantes Bien brillantes Bien brillantes Bien brillantes ¿Ves? Porque en la hoja Tiene blanca Y el aceite es esencial Aromatiza Tiene nada menos las flores Y el anoles Pero también En ocasiones las hojas Por eso Es aceite es esencial Son los que luego Les van a limpiar En una botellita Que tiene el frutito Sí Huele rico Huele rico Huele como Huele rico Y elame Huele rico Capulín De los encinos la característica es que todos los encinos tienen peyote Les comentaba que había gran diversidad de encinos en el país obviamente difieren en la forma de la hoja y en la forma de la bellota hay unos encinos que dan una bellota de 10 centímetros que luego la usan para hacer artesaní y pues si tiene bellota es encino así de fácil bueno, bellota de esta forma puede haber otras estructuras o semillas similares, pero hay una basecita donde va embonada esa bellota déjame verla con la bellota bien y Gracias.